El señor Santiago, con tanto defender a la teófila, se cree chanquité en verano azul. Que ni el viento la toque, ni mirarla, mujer, mi varadero, ni cantarla, porque amarga es mi voz, mas yo la canto. Que ni el viento la toque, porque tiene pena de muerte el viento, si la toca.